Para empezar, cuando se dio la nota que yo iba a hacer a Pedro Infante, llovieron las críticas, ¿no? Y había unas muy chistosas, ¿no? Así como, Pedro Infante se va a volver a morir cuando sepa que tú estás interpretando al ídolo de México. Va a salir de la tumba Pedro Infante y te va a jalar las patas, Omar. Hijo de ti, ti, ti. Hijo de ti, ti. Tengo que enfocarme en el guión, en eso. Y esas críticas como que me empezaron a dar un poquito de paranoia. Estaba yo tenso porque incluso recibí amenazas. Hablaron a la oficina y dijeron con una voz norteña así de Sinaloa, nomás una vez le vamos a decir, impida que ese enano interprete a nuestro ídolo de Guamuchil o se van a arrepentir y colgaban. O sea, era una cosa fuerte, ¿no? Estaban nerviosos. Hasta mi mamá. Junior, ya oí que te amenazaron. Salió con patichapoy. Dijo que recibiste amenazas de muerte. Mucho cuidado, no andes solo. Junior, contrata a alguien. Mi mamá es de Chihuahua y se ponía muy nerviosa. ¿Y dónde oíste eso? Chayo con patichapoy. Lo escuché. Ya sabes cómo son las señoras exageradas. Y dije, mamá, todo está bien. Y yo realmente me sentía muy preparado. Tenía muchos meses preparándome, pero algo sucedió que me empecé a obsesionar tanto con Pedro Infante que yo llegaba de las grabaciones cansado, porque eran llamados de 16 horas. Y yo llegaba y en vez de dormirme, descansar, me ponía a leer otra vez el guión y a leer las escenas y a ver ciertas escenas de películas de Pedro Infante. Y luego le rezaba a Pedro. Y le decía, brother, no me dejes morir. Te necesito, necesito encontrarte. Por favor, métete en mi piel. Era una cosa muy loca. Yo creo que también porque pasé mucho tiempo solo. Y le rezaba, y le rezaba. Y de alguna manera una noche sentí realmente que Pedro estaba dentro de mí. Y empecé a ver Tizoc por milésima vez. Y empecé a llorar como loco con esta película. Pero me di cuenta que el que estaba llorando no era yo, sino Pedro Infante al ver esta película que hacía años, años había hecho él. Y luego, no conforme con eso, tenía que estar muy delgado y fuerte para las escenas donde boxeaba. Entonces terminaba llorando y luego me iba. Al gimnasio a hacer ejercicio a las 12, 1 de la mañana. Y dormía muy poco. Me acuerdo que los últimos cuatro días antes de rodar las escenas de boxeo, solamente comí piña. Pura piña. Y me ofrecían pan. No, no, piña. Y más piña. Y fue tanta la piña que comí que sí, efectivamente empecé a ponerme más marcado y delgado. Pero ya los dientes me ardían por el ácido de la piña. Yo sentía que se me iban a caer los dientes. Entonces yo estaba actuando ahí. Vamos, sí, tocó algo. Porque los dientes me ardían demasiado por la maldita piña. Me lié con el chino Reyes, creo que se llama, es un boxeador profesional. Y me acuerdo que ahí estaban los especialistas de coordinación de Stones. Y bueno, aquí le tiras derecha, izquierda. Y era como todo muy marcado. Pero no me sentía a gusto. Porque en cámara se nota. Si lo tienes muy ensayado, ensayado. Y en un momento que dije, a ver, muchachos, ¿por qué no lo hacemos de verdad? Que se vean fuertes los golpes. No, es que no queremos que te lastime. Le dije, pero que sea real. Bueno, pues si quieres esta escena. Y le dije al chino, le dije, pégame de verdad. Y me rompió el hocico. Me abrió la boca, se lo tomó muy en serio. De hecho, hay una escena cuando estoy en el suelo y me levanto, que se me ven unos golpes como moretones en la espalda. No es caracterización. Realmente estaba golpeado. Porque nos estábamos dando con todo. Yo también le pegaba. Y él, el más fuerte. Pero gracias a eso, creo que la escena de boxeo tan real. Hubo una escena que fue muy emotiva. En el rodaje, cuando lleva Pedro Guadalupe o Pedro Infante, le lleva serenata a Raquel con la canción de Amorcito Corazón. Lo grabamos, obviamente, en la noche. Y, pues, normalmente, este tipo de escenas, sobre todo cuando hay bocinas y música, los vecinos se quejan, ¿no? Y con justa razón. Pero acá sucedió lo opuesto. Eran las tres de la mañana. Estaba cantando Amorcito Corazón con un caballo caracterizado en el pueblo de Infante. Y ningún vecino se quejó. Al contrario, salieron. O sea, cuando menos pensábamos, había como 100 vecinos en pijama, con batas, ¿no? Ya sabes, el niño con el osito de peluche, la señora con las chanclas, una viejita en silla de ruedas. Todos viendo ese momento, pero con la boca abierta. Recuerdo que estaba un señor abrazando a su esposa. Era como si realmente estuviera Pedro Infante cantándoles. Fue muy, 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 muy bonito, muy emotivo esa grabación. Inolvidable. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán besar. Amorcito corazón serás y amor. Amorcito corazón serás y amor.